El paquete que el Padre nos dio Con alabanzas de gozo y gratitud Y la gloria del Padre llena el lugar Damos alabanzas El paquete que el Padre nos dio Con alabanzas de gozo y gratitud Y la gloria del Padre llena el lugar Damos alabanzas No tiene fin ni limitación Es el gran amor del Padre No tiene fin ni limitación Le damos al Padre todo nuestro corazón No tiene fin ni limitación Es el gran amor del Padre No tiene fin ni limitación Le damos al Padre todo nuestro corazón El paquete que el Padre nos dio Con alabanzas de gozo y gratitud El paquete que el Padre nos dio Con alabanzas de gozo y gratitud Y la gloria del Padre llena el lugar Damos alabanzas Damos alabanzas Damos alabanzas Damos alabanzas Damos alabanzas Damos alabanzas